Mmm, 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 mira, vino tu hermana. ¿Tiene servido alguna cosita? ¿Algo salado, dulce? ¿Algo para beber? Está todo pago, ¿eh? Eh, algo para tomar cosas. Sí, pero que no sea esa sopa que tenemos con Cava, porque eso es un ajo. ¡No, METRE! Ay, bueno. No, prefiero que tomes algo fresco. Cuidado, todo cuarto, me estás pisando la cola. Sí, vení, vení, vení. Permiso, ¿eh? Si no, prefiero, prefiero, prefiero fijarme yo que... Este está muy rico, está fresco. Este también, bueno, después si quedés acá también te lo. ¿Por qué no viniste a la ceremonia? Ah, no sabés lo hermosa que fue, ¿o no, mi amor? Sí. Estábamos todos tan emocionados. Era como si Dios flotara en el aire, me temblaban las rodillas, ¿o no? Sí, fue muy emocionante. Me imagino, lo que pasa es que no quiero estar en una iglesia con todo lo que pasó. Ah, claro, sí, qué tonta. Sí, cierto. Bueno, pero ahora no estás en una iglesia, estás en una celebración. Hay que festejar que la vida es una sola, Francisca. ¡Ay, la muchachada! Mirá, vení, Aldo. Los muchachos vinieron. Pero pensé que lo querían celebrar con nosotros, sola. No, por favor, felicidades, ¿eh? Gracias. No tiene nada para beber todavía. ¡Mete! No hace falta. Bueno, bueno, sí, está bien. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿De qué estaban charlando? Cuenten, cuenten. Bien, muy bien. Justo estábamos conversando de que el conde trae toda su bebida y su comida directamente desde Italia, ¿no, muchachos? Sí, claro. Ah, no, 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 no sé. ¿Quién? ¿Quién? El conde Dinápolis. Ah, no, 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 no. ¿No escuchaste hablar? No, ¿qué conde? Ah, no, yo escuché hablar primero en la radio y después los chicos me contaron un poco más. Se llama Donato Palavichini. Su familia tiene la mayor empresa naviera, una de las más grandes de Italia. Parece que vino a Buenos Aires para encontrar socios comerciales. Sí, en realidad me parece que vino a escapar de su familia, porque la familia Palavichini es muy tradicional. Y él quiere renovar la empresa, modernizarla. Quiere dar con alguien que quiera invertir de verdad en la empresa. Que sea visionario. Ah, ahora sí, completo, completo. Conde, diga unas palabras. Señores Ferre... Sí, sí, sí. Señores Ferreira, he cruzado el océano solamente para conocerlo a usted, de quien conozco la mejor historia. Ah, y es un artista. Eres un conde, collons. No sé cómo lo has hecho, pero eres un conde. Gracias. No, no, no digas nada de eso, ¿eh? No, por favor, es un secreto.